Antorcha TV Periodismo Crítico ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Alejandra Vázquez y le doy la bienvenida a su espacio informativo Antorcha TV. No se vaya, le invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. 70.000 campesinos del Valle de Toluca, Estado de México, marcharán el próximo jueves para exigir al gobierno del Estado cumpla sus promesas de campaña y ordena la entrega al fertilizante, ya que el tiempo de siembra está por concluirse. 70.000 campesinos marcharán en Toluca el próximo jueves 22 de febrero para denunciar la falta de apoyo del gobierno mexiquense. Los antorchistas solicitan la intervención del gobierno para que dé solución a la reconstrucción de escuelas y viviendas afectadas por los sismos. Entrega de fertilizante a 80.000 campesinos pobres del Valle de Toluca, equipamiento y funcionamiento del Hospital de San Agustín en Chimalhuacán y cuatro centros de salud en Ixtapaluca y Ecatepec, entre otros servicios de primera necesidad. Antorcha Campesina ha gestionado un recurso federal y gracias a este recurso nos están construyendo actualmente seis salones y baños para el servicio de las escuelas de esta colonia. Antorcha Campesina ha gestionado un recurso federal y gracias a este recurso federal. Antorcha Campesina ha gestionado un recurso federal. Antorcha Campesina ha gestionado un recurso federal. Antorcha Campesina ha gestionado un recurso federal para que así ya no suframos del calor o del frío. Gracias Antorcha estamos logrando todos estos beneficios que nos han dado porque nos están enseñando a organizar. Es una organización que ayuda a los niños y a los pobres Siento que en temporadas de frío es un poco incómodo para los niños trabajar debido a las temperaturas bajas Más adelante siempre he querido estudiar lo que es contador, público o administración La ingeniería Para que se apoye a las personas más humildes Y en Jalapa, Veracruz, antorchistas inauguran la unidad deportiva Margarita Morán Vélez Y Tsel Miranda nos comparte la información completa Con la firme visión de impulsar el deporte como una de las herramientas principales Para formar hombres y mujeres con valores Se llevó a cabo la inauguración de la unidad deportiva de la colonia Margarita Morán Vélez Primera Sección Con una inversión de 5.2 millones de pesos gestionados ante la administración municipal anterior Se llevó a cabo el corte inaugural Que estuvo a cargo del dirigente estatal del movimiento antorchista Samuel Aguirre Ochoa La dirigente seccional Minerva Salcedo Vaca e integrantes del comité estatal Durante su discurso, el dirigente estatal señaló que esta unidad deportiva Es producto de la lucha organizada de los vecinos en Antorcha Por lo que deben sentirse orgullosos de los resultados Pues gracias a ello, hoy más de mil habitantes de esta colonia y colonias circunvecinas Podrán realizar sus actividades deportivas en instalaciones dignas Estas canchas están hechas para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes Porque queremos que ustedes jóvenes y niños se hagan gente inteligente Se hagan gente pensante, que entiendan los problemas de México Que conozcan cuáles son los problemas Pero no solo que los conozcan y los entiendan Sino que aprendan cuáles son las leyes que rigen a nuestra sociedad enferma para poderla curar El evento estuvo engaranado con una demostración de gimnasia artística, taiwondo y fútbol rápido Gira la gente Es la primera forma de cinta negra Artísticos se acompañan de música Y bueno, hay... Muy bueno, si conozcan no están tan buenas como eran adolescentes Con imágenes de Antonio de la Cruz, informó para ATV Desde Veracruz, Itzel Miranda Y en el centro del país, 7 mil antorchistas de Iztapalapa Festejaron una larga trayectoria de logros rumbo al 28 aniversario de la llegada de Antorcha en la ciudad 7 mil antorchistas de Iztapalapa con gran entusiasmo festejaron una larga trayectoria de logros en favor de los que menos tienen Gracias a la lucha constante y decidida El evento se llevó a cabo en el Parque Cuitláhuac Y contó con la presencia de la dirigente estatal del movimiento antorchista en la Ciudad de México, Gloria Brittonájera Así como de la líder en la zona, Fanny Mendoza Mejía Ante la multitud, Brittonájera señaló que el mundo se está polarizando Porque por un lado se encuentra el grupo de los ricachones que cada año se están volviendo más millonarios Mientras por el otro, el resto de la población mundial que padece pobreza, hambre y enfermedades Según datos de la OSFAM, en 2016 había 73 familias en el mundo que concentraban en sus manos La misma cantidad de riqueza que la mitad de la población mundial En 2017 dijo que ya no eran 73 familias, sino que se redujo a 8 Y que cada dos días surgía en nuestro planeta un multimillonario Por eso, invitó a todos los presentes a organizarse y luchar de la mano de Antorcha Señalando que es la única organización que se preocupa verdaderamente por el bienestar de los que menos tienen Y que posee un verdadero proyecto de nación Que desea implementar como Que todos los mexicanos en edad de trabajar tengan un empleo digno, con salarios justos Que los que más ganan paguen más impuestos Y que el gasto social se distribuya de manera equitativa En Chimalhuacán Estado de México está por concluir los trabajos de la red de agua potable En la avenida El Puerto El organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Chimalhuacán o DAPAS Está por concluir la sustitución de la red primaria y secundaria de agua potable en la avenida El Puerto De acuerdo a los vecinos, dicha red tenía más de 40 años y no se había realizado la modernización de la misma Pues que están muy bien, que debe de ser una cosa así, bien hecha Porque pues el pueblo necesita progreso Pues ahorita por ahorita, pues ahí la llevan, ¿no? El director del organismo, Enrique Garduño Dio a conocer que ya se instalaron los cerca de dos kilómetros de tubería Y están por concluir la instalación de tomas domiciliarias en los próximos días Los trabajos complementarios, se cambiaron las líneas De la parte baja, es decir, de la avenida central a la avenida del Puerto Las mismas dos líneas de tubería de paten Que ya sumadas dan esa longitud que expliqué hace un rato Y que van a beneficiar de manera directa De manera directa a los más de 200 vecinos que viven en esta avenida Y van a beneficiar ya de manera total a un poco más de 4 mil lotes Que suman la parte del casco viejo de Xochaca y la parte del casco viejo de San Lorenzo De manera simultánea se iniciaron los trabajos de restauración de coladeras, guarniciones, banquetas Y repavimentación de la vialidad Obras que en conjunto tuvieron una inversión cercana a los 5 millones de pesos Efectivamente la gente tiene la garantía de que el agua cumple con las normas establecidas Los vecinos agradecieron las obras que mejoran sus condiciones de vida Y reconocieron la importancia de los gobiernos de continuidad Ya que iniciaron la gestión de la obra durante la administración pasada Que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!